¿Qué es la agricultura familiar y los cultivos alternativos? Las dos temáticas que se están abordando es la agricultura familiar y los cultivos alternativos. Durante todo el día tenemos una cantidad interesante de ponencias donde se van a ver reflejados qué es lo que se está haciendo en las universidades o cuál es el aporte que están haciendo las universidades en el tema de agricultura familiar, no solamente en nuestro país sino en Sudamérica en general. El título de la conferencia fue Agricultura familiar y ciencias agrarias. Y a continuación uno se pregunta si esta relación entre las agriculturas familiar y ciencias agrarias no es un paradigma o es un paradigma que hoy está en cuestión, en crisis. En este momento nosotros hemos tratado temas relacionados al desafío de insertar a la agricultura familiar fundamentalmente a los cultivos originales de Argentina, Chile, Bolivia, de todos estos países que integran en el mercado internacional. O sea que vemos que en el año de la agricultura familiar muchos descultivos que se hacían antes en la época precolombina y están teniendo mucha demanda en el resto del mundo por su gran calidad. Caso la quinoa, caso el amarantus, caso la tuna y algunas producciones como los camélidos por sus bondades tienen gran aceptación en otros mercados como realmente specialities. A partir de ejemplos uno ha buscado mostrar también lo que uno llama comúnmente la ciencia incómoda, cómo se pone incómoda la ciencia ante ciertos procesos, ante ciertos actores y la necesidad entonces desde las distintas facultades, desde la Facultad de Ciencias Agrarias, de ir ayornando esta realidad en relación a los conocimientos que se van transmitiendo y generando en las propias facultades. Hay ideas al respecto de cómo llevarlo a nuestras currículas dentro de nuestras unidades académicas de tal forma a dar respuestas reales y de acuerdo a las realidades de cada lugar también. La experiencia de cada una de las unidades académicas es importante que se exprese de tal forma que sirvan de insumos para que cada uno de nosotros podamos internalizarlos y esa experiencia capitalizar entre todos.